¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el equipo del quinto mejor jugador del mundo Gente, es una tremenda locura el equipo Acaba de publicar cuáles Steelix Elite, Cola Dragon, Chico Colmillo, Triturar De cambio seguro tenemos a la mandibas, al arido, juego sucio, golpe aéreo Y de cerrador tenemos a Fertor, semilladora, latigazo, trueno Realmente el equipo es muy pero muy interesante Ese es el cuarto audio que grabo con este equipo Porque estuve, a ver, el primero lo completé muy bien Lo escuché y era asqueroso Estaba, no sé, saturado Me vio tremenda cólera El segundo audio me interrumpieron El tercero también Y este es el cuarto Espero que esta vez no haya ninguna interrupción De absolutamente nada Pero les estaba comentando, gente, los anteriores audios Que ya modifiqué todo el audio del OBS Para poder hacer los directos Seguramente, lo más seguro, gente Es que mañana tengamos un hermoso directo Ya que ya modifiqué el audio Solamente falta modificar algunas cositas Como notificaciones por donación Notificaciones de mensajes Absolutamente todo Y realmente está muy pero muy bonito Ahora, quiero su comentario Quiero saber la opinión de todos ustedes Ojito, eh Quiero la opinión de todos ustedes ¿A qué plataforma nos vamos? ¿O seguimos en...? O sea, hablamos de directo Porque contenido voy a seguir trayéndoles dos videos Diario, no hay ningún problema Hablamos de contenido de directo O sea, en directo Contenido no Directo, exactamente Sería en... Estamos en tres opciones, gente Ojo, quiero darle lo bueno y lo malo De cada cosita, eh Lo bueno de... Bueno, vamos a mencionar primero los tres Estamos entre YouTube Gaming Está Twitch Y también está Kik Las tres opciones son interesantes realmente A ver, lo bueno de YouTube Ojo, de YouTube Gaming Es que prácticamente hacemos directo Y sale igual que siempre Les notifica a ustedes que estoy en directo Y nos encuentran una que otra personita más Por ahí que estamos en directo Para que pueda ver, eh Pues el contenido que estamos trayendo Y ya, como tenemos más o menos Unas dos cuentas nuevas Así que podemos probarlas en directo Lo bueno de Twitch Es que la plataforma en sí Te da mucha interacción con ustedes Por ejemplo Si ustedes me comentan Yo voy a poder leerlo al instante Va a estar bonito, absolutamente La plataforma es guapísima Estuve probando Lo malito que viene a ser Es que te pide algunos requisitos Que estoy completamente seguro Que ustedes pueden completarlo Solamente son 50 personas Y nada más Y 5 personas que estén conversando Ustedes son demasiado habladores Así que no hay ningún problema Por el tema de las conversaciones El tema de los 50 suscriptores Sí, creo que nos va a tomar Uno que otro Media horita Supongo Ya que los puedo traer De uno para otro lugar Y listo El tema de Twitch Y podremos hacer directo 10 de 10 Ya El tema de Kik Lo bueno Lo bueno que es Es que yo escribo Pokémon GO aquí Le doy click Y no aparece nada O sea que seríamos los pioneros Y los primeros En entrar A la plataforma de Kik En Pokémon GO Y realmente suena hermoso Sería Oh, oh, oh La comunidad de lo buencito O Ivalcons Pogo Ha entrado a Kik Y seríamos los primeros Repito gente Los primeros Pero Como les digo Eso no sería nada Sin ustedes Así que quiero que me dejen En los comentarios Que plataforma prefieren Si quieren Kik Que seríamos los pioneros Los primeros Y seguramente más personas Se vendrían con nosotros Twitch Que te pide ahí Igual Kik También te pide algunas condiciones Pero Twitch La verdad que se ve hermoso La plataforma Se ve extraordinaria Es una de las mejores Por no decir La mejor plataforma Para transmitir en directo Y tenemos la opción De Youtube Gaming Que ya hemos hecho Directos en Youtube Gaming No hay ningún problema Por eso Solamente les digo Que depende de ustedes Déjenme los comentarios Y voy a estar revisando Cuál es el pros Cuáles son los contras Absolutamente de todo No hay ningún problema Por eso De acuerdo Seguimos gente En los combates Es que Steelix Es una tremenda bestia Hermanos No puedo No puedo detener Este Steelix De verdad Cola Dragón Pega bien Tienes el psicocolmillo Aquí vamos a baiter Al oponente Pensando que va a ser Un triturar El oponente dirá Oh el lujincito Se va a ir por el terremoto Y no Le voy a baiter Con el psicocolmillo Ojo gente Que me ha tomado Cuatro horas Cuatro horas Hermanos Estar modificando El OBS Para que el audio Se escuche decente Es que anteriormente Yo Yo vi mis directos Me puse a ver Hace una Unas cinco horitas En mis directos Y realmente me daba Cringe El audio Que estaba Demasiado Demasiado Saturado Y no se porque Ustedes no me decían Oh huencito Tu pinche audio Esta saturadisimo Agarra y rompe Tu micrófono Ojo Ya Pero bueno Ya lo revisé He modificado Uff Esta guapisimo El audio Realmente Se escucha mi voz Clarisimo No hay nada De ruido de fondo Absolutamente Nada hermanos Me tomé Literalmente Estuve revisando Un montón De creadores De contenidos Sobre audios Y pues Agarré Uno que otro Y encima Vi un creador Que tenía un HyperX Igual que el nuestro Así que Prácticamente copié Todo Y salió el audio Bien Modificé unas cositas Porque no me gusta Que se modifique La voz O sea Si ustedes me escuchan Así todo Todo pendejo Quiero que me escuchen Todo pendejo No hay ningún problema No voy a poner mi voz De así De macho gente No 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 Ya Después otra cosa Estaba viendo Sobre las notificaciones En Youtube Las notificaciones Gente No suelen ser Las más acertadas Realmente Es muy Pero muy Mala Las notificaciones De Youtube Incluso con aplicaciones De terceros Sigue siendo mala El tema de El tema gente De Twitch Las notificaciones Vienen 10 de 10 Súper súper bien Lo malo es que no hay support Pero Son cositas Y También lo malo De Twitch Y de Kik Que sería que tienen que Registrarse O sea Crearse una cuenta O sea Vincularlo solamente Con su cuenta Su correo electrónico De Google Y listo Ya tendría su cuenta Hecha y derecha En las dos plataformas Tanto Kik Como Youtube Ya digo Como Twitch Ya tengo el nombre De Evelcons Para que no me lo roben Malditos puercos Porque he creado Literalmente Una cuenta en Pokémon Go Que dice Evelcons Y ya lo habían agarrado O sea Imagínense Que ya lo habían agarrado No, no, no Increíble gente Pero bueno Como les dije Ya nuestro amigo Aquí él también Nos ha dado su cuenta Gente para poder jugarlo 10 de 10 O sea Mientras más cuentas Tengamos mejor Para poder hacer contenido Para poder hacer directos Porque Lo que me preocupaba Gente Lo que me preocupaba Gente Era que O sea Hagamos directos Literalmente Gastamos los 25 combates Y ya no va a haber Cuentas para el contenido Y claro Es que tenemos Ahorita Ahorita tenemos A ver Colaboradores 1, 2, 3, 4, 5 Colaboradores Hermosos Que la mayoría Pues entrega su cuenta Así Es como decir Se bajan el pantalón Y me dicen Oh buencito Tómalo Tómalo Y yo digo Obviamente que sí Pero bueno Vamos a seguir los combates Gente Como les digo Mira Camarua Si es un counter Directo Es un counter Directo Para el Steelix Y Y el Ferrotor Ojo También quería Quería felicitar A Arthur Arthur gente Arthur y Seda hermanos Se fueron al torneo Ojito Ojito Se fueron aquí Al torneo de Mex De México gente Y encima le dije Hermano Levanta la mano Que te estoy viendo Y lo tomé Captura de pantalla Lo envía al grupo Y fue todo un mate De risa hermanos Espero que se hayan divertido Tanto Arthur Como Como Seda Los dos Realmente Así Así hayan caído No sé A la primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Luego me van a comentar Seda me dijo Que me había grabado Los combates Para poder subirlos al canal Yo 10 de 10 Realmente gente Pero Como está La situación Gente Fue su primer Fue su primer El primer torneo De Arthur Muchísimas felicidades Hermano Me contó Seda Que estuviste 10 de 10 Me parece Perfecto Hermanos Y ahora Vamos a darle Con todo A los combates Veamos Latigazo Tentacruel A ver Tentacruel Realmente No es como que Uff Sea Sea el counter Directo De De este No sabía Con bomba ácida 100% seguro Que nos ha lanzado Bomba ácida Pero sin utilizar Escudos Lanzamos Tremendo Trueno Daño Super eficaz Lo debilitamos Y ganamos Esta hermosa Partidriginia Estoy emocionado Se nota que estoy emocionado Se nota Se nota que estoy emocionado Claro que si gente Volvemos a los directos Ya hace un año Que no hacemos directos Ojito Y hablamos de que Que comenzamos Osea Los directos lo hice Cuando tenía Cuatro mil No Tres mil seguidores Ahora Vamos a ver Cuantos tenemos Que tampoco estoy Tan al pendiente De cuantos seguidores tenemos Ahora que casi Ojo Más de diez mil seguidores Más de diez mil seguidores Desde la ultima vez Que hicimos directo Gente Ahora quiero Quiero ver todo el apoyo Que ustedes pueden darme Dámelo todo hermanos En la cara Bótamelo Que realmente Gustar 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 Mira Incluso los videos Más Osea Los videos Menos vistos Que como es el último video Que no se porque Si es un videazo Gente Es un videazo No se porque Pero Tiene dos mil seguidores Y ojo que recién ha pasado Cuántas horas Cuántas horas Cuántas horas Siete horas Siete horas Ya tiene dos mil vistas Así que vamos a los directos Gente La gente que no este en directo Ojalá 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 No se No se No se como Como ofenderlos Pero Sigamos Chispazo Chispazo ¿Verdad? Juego sucio No creo que sea O tal vez si Juego sucio Chispazo Perfecto Y ahora Es que Steelix Es una tremenda bestia Gente Ponle un eléctrico Delete Y Steelix Te pone No en cuatro Gente Steelix no te pone en cuatro Steelix te pone en ocho Literal Es una tremenda bestia Ojo Cicocolmillo Los coladragón Van a pegar bastante Tenemos escudito Para gastarlos Por supuesto que si Así que Es un tremendo GG Tenemos dos escudos Pero aquí Es donde yo estaba Revisando El tema De De algunas cositas Y dejé pasar el rayo hielo Soy demasiado bobo gente Pero bueno No importa Lanzamos otro Cicocolmillo El oponente va a terminar Por escudar Y terminamos por lanzarle Doble latigazo Para ganar Esta hermosa partida Recordemos que Ferrotor Es una tremenda Máquina de matar Es un fierro Mi fierro es un fierro Gente Bueno Ahora mismo Voy a estar revisando Las notificaciones De youtube Gente Como puedo Como puedo hacer Que el bot Lea Sus mensajes En youtube Si es que hacemos El directo en youtube Porque en twitch Esta mas fácil Para eso Pero Cada quien Ve eso Quiero que me dejan Los comentarios Ya saben gente Cual de las tres plataformas Kik Youtube O twitch O bolsito No se que es kik Y no se Hermano Averigua Que esta fuerte Es una plataforma Que casi recien Ha salido Máximo un año Y esta realmente fuerte Esta agarrando Mucha mucha fuerza Esta haciendo La competencia twitch Asi que vamos gente Despiendo de ustedes Y bueno Precios Si les gusto Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Video Me ponen un doble Tempo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Le doy una rima De la nada El estilo Como el mismo Se conozca De una buena Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para el mismo Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabo La preparada El estilo Va privada Que quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar